Está cumpliendo 15 primaveras, María José, adelante. Esto dice ACI. ¡Bravo! 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 El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la final del bautizo, cantaron los rubis, señores. Con castiles y flores, este día voy a tornar. Hoy, por ser tus 15 años, le venimos a cantar. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, gente! Gracias, señor. Al contrario, es un placer. Bienvenidos.